Hola, muy buenas noches, bienvenidos a lo mejor del entretenimiento aquí en las noticias de Telecaribe. Un día como hoy se conmemora el natalicio del autor de Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, quien curiosamente falleció este mismo día en el año 1616. Es por esto que la Unesco declaró el 23 de abril el Día del Idioma. El reconocido decorador y artesano de muñecas del Carnaval, César Guzmán, falleció en la madrugada de hoy tras estar internado más de un mes en la clínica. Alegre, espontáneo, enérgico y apasionado, así fue César Guzmán, el hombre recordado por las muñecas Barbies vestidas con elaborados disfraces de Carnaval y aquellos vistosos arreglos que adornaron las calles de Barranquilla, como el Boulevard Real de Maqui en la 51. Hoy el creador de este arte partió de este mundo para convertirse en uno de los artistas que ya no nos acompañan. César, oriundo de Córdoba, llegó a la ciudad de Barranquilla hace 20 años, lugar que lo acogió y lo hizo su hijo. Tras su deceso, hoy lo recordamos. Ya él no está con nosotros, pero nos dé un legado grande a todas esas personas y ojalá todos sus trabajos perduren en la memoria de todos los que lo quisieron y lo apoyaron. César Guzmán falleció por una complicación cardíaca tras estar internado hace un mes. Lo recordamos como una persona que hacía amigos fácilmente por el carisma con el que tomaba su vida. Se nos ha ido el decorador más grande que ha tenido Barranquilla y su Carnaval. Esta casa periodística lamenta su pérdida. Al set de las noticias visitó la artista barranquillera Angie para presentarnos su canción para este Mundial. La cantante barranquillera Angie visitó las noticias para presentarnos su nuevo trabajo musical, Colombia está Mundial, inspirada en el Mundial 2014 con un sonido brasilero perfecto para quienes quieren apoyar a la Selección Colombia en el país de la samba. Bueno, Colombia está Mundial es un tema para la Selección Colombia, es bien brasilero, como ya te estaba diciendo, tiene estilo samba, con un poco de lamba, con un poco de bozanó, entonces es un tema bien fresquito para nosotros los colombianos. Hasta aquí las noticias de Telecaribe, nos vemos mañana a las 6 y 30 en punto, los esperamos. ¡Gracias!